En este vídeo os demostraremos como el plástico afecta a nuestro entorno y por lo tanto a nosotros mismos. En este paisaje vemos como hay un río con peces y está contaminado por el plástico. Estos peces se comen el plástico del río. Después nosotros pescamos a los peces y como consecuencia nos los comemos. Por eso mismo nos estamos contaminando de nuestro propio plástico. Como conclusión del vídeo os intentamos demostrar como el plástico al no reciclarlo afecta a nuestra propia salud.